Dime con quien vas esta noche a la ciudad Abre bien los ojos, no te puedes guiar Es noche de luna y no estarás segura En cada esquina puedes encontrar Sorpresas que no son agradables de ver Para ti que aún no sabes muy bien Distinguir la mentira de la realidad Tras las buenas palabras siempre hay algo mal Y dime dónde vas Siempre te pierde la curiosidad Tú dime dónde vas Con esos ojos que todo quiere mirar Tú siempre bailas en cierta canción Mueves tu vestido sin ninguna precaución Los hombres se iluminan y latan sus pupilas Y el que no baila por lo menos mira Mira a esa gente detrás de ti Está pidiendo cosas que no debes oír Tú sigues allí No quieres volver Escucha lo que digo Te quiero tener Tú dime dónde irás Siempre te pierde la curiosidad Tú dime dónde irás Con esos ojos que todo lo quiere mirar Tú dime dónde vas Tú dime dónde vas Dime con quién vas, dime con quién vas, esta noche a la ciudad Dime con quién vas, dime con quién vas Dime, dime, dónde irás, siempre te pierde mi curiosidad Dime, dime, dónde irás, con esos ojos que todos quieren mirar Dime, dime, dónde irás, dime con quién vas, dime dónde irás Dime, dónde irás Dime, dime, dónde irás